Estamos ahora en cabaña a la escondida de sucesores de José Moreno en el partido de Magdalena. Vamos a conversar ahora con Adriana Pelufo, una de las propietarias, luego de este primer remate que da la cabaña en el año. La verdad que estamos muy agradecidos. Este es el primer remate de este año. Vamos a hacer otro remate más, un poquito más adelante. Estamos muy contentos con el día. La verdad que el clima nos acompañó un montón. Fue un día con calorcito y mucha algarabía. Bueno, vino más gente de la que esperábamos porque como el día acompañó, se animaron y vinieron. Y bueno, muy agradecidos que hayan venido y muy contentos con toda la gente que nos ayuda a hacer este remate que es muy importante para nosotros. Este es el primer remate que hacemos acá en el campo y traemos vientres. Los dos años anteriores lo habíamos hecho exclusivamente de toros. Y bueno, este año quisimos aprovechar, vender vientres y salió muy bien. La gente está necesitando. Y aún, como vos bien decís, con la preocupación del clima, que es el tema que nos preocupa prácticamente a todos los ganaderos de esta zona. Bueno, Adriana, gracias por tu atención como siempre. Sabemos que estás atrás de los catálogos de toda la preparación. Así que muchas gracias por tu atención y nos estaremos viendo. Esperamos a todos como siempre. Bueno, el gusto de estar con Sergio y con Gonzalo en este remate de Cabaña La Escondida. ¿Compradores? Bueno, la familia Méndez la vemos seguido en estos remates comprando la genética de La Escondida. Y también me comentabas que estás trabajando con la familia Pelufo. Exactamente, sí. Yo estoy con Gabriel hace unos años trabajando más que nada en la reproducción de su plantel. Y bueno, por eso también le acerqué a Sergio, otro cliente mío, para que pueda compartir la genética de Gabriel. Bien. Sergio, me comentabas que es la segunda vez que venís a buscar esta genética. Sí, casualmente, sí. Es la segunda vez. Como te dijo Gonza, viene el año pasado. Así que este año tendremos a ver la experiencia de la cría, a ver qué sale. Pero, por supuesto, que bien. La hacienda se vio en muy buen estado, lo que también demuestra los años de selección que hay por detrás en esta cabaña, logrando este angus productivo, funcional, que se adapta a cualquier zona. Exactamente, sí, sí. Más que nada, lo más importante es que es un toro funcional y que para la zona anda muy bien. Y bueno, en este caso, estos toros van para Olavarría. Sergio tiene un rodeo exclusivamente de colorado. Pero bueno, el toro negro y el toro colorado de cabaña, la escondida, es bastante uniforme. Y bueno, muy funcional y muy fértil. Bien. Sí, vimos que los colorados, bastante buscados, ¿no? Ay, sí. Sí, sí, se paga más. Pero bueno, ya el año pasado pasó lo mismo y bueno. Y las vacas tendrán que valer un poco más si son coloradas. Y las vacas tendrán que valer un poco más. Pero bueno, no hay otra para seguir con la raza, ¿no? No, te quería decir, este es el segundo año con toros. Pero ya Gonza, ya hicimos una inseminación años antes con estos toros. Genética también. Con genética de aquí. Así que tendríamos que ya hablar de 4 o 5 años. Ah, bien. O sea que probaste. Ya es genética probada, por eso volvés también. Por eso vuelvo y sí. Bien. Bueno, les agradecemos la atención. Gracias, muy amable. Gracias a vos, Florencia. Chao, gracias. Bueno, el gusto de estar con el señor Alberto Cuchen del establecimiento Santo Domingo de Punta Indio. Hoy en el remate aquí de La Escondida, de la familia Pelufo, comprando unos Hereford. Sí, 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 sí. Habitualmente hemos estado en otros remates. Y también hemos comprado Hereford y nos ha dado muy buen resultado. Así que bueno, periódicamente volvemos. Bien. Un buen ternero, ¿sá? Muy buen ternero, sobre todo el careta. Tiene un rendimiento que es superior al angus. Entonces, aproximadamente, por un animal similar, son 10, 15 hasta 20 kilos. El careta es el animal más pesado. Sí, señor. Bien. Bueno, ¿y el perfil del establecimiento de usted? Es un campo de cría que en su momento fue de ciclo completo. En los últimos años, debido a algunos factores, por ejemplo, el costo de la alimentación, cada vez se va especializando más en campos de cría en este momento. Es prácticamente un campo de cría únicamente. Bueno, bueno, ha sido un gusto encontrarlo hoy. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, el gusto de estar en Cabaña La Escondida con Gabriel Pelufo y Carlos Marván, luego de este remate, la venta número 49, si no me equivoco. Un día espectacular, les ha tocado. Y con todo éxito ha finalizado el remate. Sí, la verdad, buenas tardes, sí. Nos acompañó muchísimo el tiempo. Fue un día especial para dar el remate. Y bueno, hemos vendido la totalidad de los toros. Quedó, bueno, un lote de vientres y vender, porque la zona está muy castigada por la seca. Pero con valores buenos, estamos muy conformes. La verdad que ha sido una venta satisfactoria. Carlos, como hablábamos previo a la nota, un remate muy ágil. Muchos compradores. Se ve que estos años de selección y de este angus que producen aquí en la cabaña es muy buscada en la zona y, bueno, también en otras zonas, porque se ha vendido para otros lugares. Sí, un remate que para nosotros es un poco temprano. Junio, siempre nos, como te comenté los otros días, siempre nos acercamos más a la primavera. Pero bueno, nos está jugando una mala pasada el clima, la gran sequía. Compradores había muchos de pocos toros. Porque la verdad la gente no se quería perder el remate, no quería perderse de llevarse sus dos o tres toritos, pero bueno, quedaron muchos compradores para el remate siguiente, por más cantidad, pero no hay a dónde llevarlos, en realidad no hay comida. Me gustó porque se eligió mucho toro. Hubo toros que, bueno, Gabriel te va a dar los números, pero hubo toros en el medio del remate que se pagaron muy bien. O sea, eso está bueno, la gente elige, la gente busca el colorado, busca los índices, busca los bajos pesos a nacer. Así que creo que fue un lindo remate. ¿Tenés promedio, Gabriel? Mirá, lo bueno fue que hubo más de 30 compradores y en precios, bueno, tuvimos máximos en el Pediri de 900.000 pesos, en el puro controlado de 800.000. Y los promedios fueron de 610.000 en el Pediri y 470.000 en el puro controlado. Así que, bueno, buenos valores. Y la hembra costó un poquito más, bueno, un poco por lo que ya hemos hablado, ¿no? Por la gran sequía. Quedó en la zona con un promedio de la vaquillona alrededor de casi los 170.000 pesos de promedio. La vaca con un 172, 173. Pero bueno, fue saliendo, fue saliendo, se pudo vender todo. Bien, bueno, y queda pendiente otro remate de La Escondida, ¿para qué fecha que habrá? Y la idea es darlo aproximadamente la primera quincena de agosto, dar el segundo remate. Bien. En el cual vamos a tener 70, 80 toros y alrededor de 120 vientres. Bien, y con la misma modalidad acá en el campo y presencial. Exacto, sí, sí, lo vamos a hacer acá en el campo. Bueno, reitero las felicitaciones por este muy buen remate y nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y sí, los esperamos ahí a fecha confirmar, pero en la primera quincena de agosto vamos a hacer la segunda etapa de la venta anual. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Esperemos que nos acompañe un poco el clima para esa fecha. Gracias. Gracias.